Ediles han visitado a los mayores de la Residencia La Milagrosa de San Enrique. Acompañados por personal de la Residencia y de varios ediles de la Corporación, entre ellos la Teniente de Alcalde, Delegada de Fiestas, María Collado, los mayores tuvieron la oportunidad de disfrutar del alumbrado extraordinario de Navidad instalado en la Alameda Alfonso XI. Los mayores agradecieron la posibilidad de contemplar este alumbrado extraordinario, deshaciéndose en elogios hacia él mismo.